Bueno, es una situación que se repite todos los años, que siempre esperamos que no se repita el año siguiente y bueno, el hombre no aprende de esto y seguimos haciéndolo. La situación de los bosques, no solo los bosques, sino los pastizales y los arbustales, es complicada porque la recuperación no es de un año a otro, son una especie de largo crecimiento y de recuperación lenta, entonces convertimos a nuestros ambientes y a los pocos ambientes en buen estado de conservación en zonas críticas, con crecimiento de especies espontáneas, de rápido crecimiento, que en general pueden ser exóticas, invasoras, que son otro mal que subsiste a estos disturbios, o sea, incendios, desmontes o cualquier perturbación que se dé en el bosque. Así que, como siempre, el panorama no es bueno, después de esto viene un largo proceso de dejar descansar el sistema, de ver qué es lo que se recupera y qué no, y en ese caso, en los casos que no se recupere, empezar acciones activas de restauración. ¿Cuánto tiempo, cuántos años deberían pasar como para volver a tener lo que tenemos antes de los incendios? Inclusive no antes de este, sino porque sabemos que ya hace varios años que viene sucediendo. Tenemos que hablar de tiempos evolutivos, básicamente, porque nuestros bosques, como siempre decimos, son resistentes y no resilientes. ¿Qué quiere decir? Resisten mucho a las perturbaciones hasta que colapsan. Y en ese colapso, como te decía, son especies que se recuperan muy lentamente, así que pueden pasar 30, 40, 50 años, a diferencia de otros ecosistemas como las selvas o más tropicales, donde son más resilientes. ¿Qué quiere decir? Que se recuperan mucho más rápido a la situación original. Así que, como te decía recién, es muy triste que perdamos los pocos bosques nativos arbustales y pastizales nativos que nos quedan y que todavía no entendemos que nos brindan un sinnúmero de servicios ambientales para una mejor calidad de vida. ¿Cuáles son las consecuencias si perdemos nuestro bosque nativo? Bueno, son nuestros pulmones verdes, son los que nos ayudan a mitigar este calentamiento global dado por las actividades antrópicas desmedidas. No son los que nos, en las zonas de las cuencas, nos disminuyen los riesgos de inundación. Al no tener bosques, el agua pasa corriendo por ese cauce y no infiltra en el sistema y entonces perdemos recargas acuíferas y disponibilidad hídrica. Siempre hablando del hombre, pero tenemos que darnos cuenta de que no somos la única especie en este planeta, así que no solo sufrimos nosotros, sino que todas las especies que están asociadas a esos ambientes. ¿Cuál es tu mirada con respecto a lo que está pasando? ¿Por qué sucede esto año tras año? ¿Se vuelve a repetir la misma historia? ¿Se viven los mismos escenarios? Creo que tiene que ver con, primero, la negligencia, porque son todos intencionales, intencionales no por accidente, sino porque quieren prender fuego y no entienden y no leen la naturaleza que prender fuego no significa que voy a tener más pasto verde para mis vacas, o sea, mirá todo lo que generó. Este incendio justamente se dio en la zona de interfase de lo que queda natural con los asentamientos humanos, o sea, que tuviéramos pérdidas sociales y económicas mucho más graves, capaz, que otros incendios que se dan más en sistemas naturales, donde ahí sufre más la biodiversidad. Y también tiene que ver con esa desconexión que tiene el mundo actual de dónde viene todo lo que usamos, de dónde viene la energía eléctrica cuando yo aprieto el botón para prender la luz, de dónde viene la energía para bañarme con agua caliente. Vienen todos los recursos naturales. Y esa desconexión también hace de que seamos inconscientes en nuestro accionario.